El que no arriesga no gana, dice un dicho conocido Pa' la raza mexicana, hay en Estados Unidos Que cada día se la rifan, batallando con los gringos Con unas leyes racistas, el gobierno ha implementado El miedo a diario se siente, por donde quiera que mande Con la bendición de Dios, siempre saliendo adelante Esa raza jaladora, que se la rifa chingón Ganándose los billetes, trabajando en construcción Y todos formando parte, de esa linda nación El mexicano es necio, y por siempre lo será Aunque lo echen para México, él nunca se agüitará Siempre firme en sus ideas, algún día regresará Aunque construyan un muro, de lado americano No nos agüitamos nada, somos más sofisticados Nosotros hacemos túneles, pa' cruzar al otro lado Ay, con esta me despido, disculpen lo matrobado Seros confuso este paisa, que igual está demogado Le dicen el compa Reyes, de prisa flores Hidalgo Subtitulado por Jnkoil